Esto está pasando ahora, hay tres policías acusados de dispararle una bala de goma a cuánto, a una distancia cortísima. Una bala de goma puede impactar y matar a una persona a corta distancia por el poder de fuego que tiene, no por el hecho como en balas de plomo que a larga distancia también pueden matar, vamos por ese punto. Tres policías desafectados por el mismo Ministerio de Seguridad de la provincia, son el capitán Roberto Lescano, el capitán Víctor Bacuco y el teniente primero Jorge López. Los tres de la Guardia de Infantería. Casal lo que dice a través de un comunicado es que los desafecta y solicita a la fiscal interviniente, Ana Medina, la inmediata detención.